830 es una empresa morelense con 24 años de historia, involucrada desde hace 12 años en la actividad del reciclaje como una manera de apoyar a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Al fusionar el vidrio a 830 grados, logran transformarlo en artículos como vasos, portavasos, platones, lámparas, móviles decorativos, cuadros, joyería y arte. El reciclaje de materiales como el cartón o el aluminio está ahora más popularizado, pero en el caso del vidrio han sido pocas las empresas que se han aventurado a incursionar en ello. El impacto es altísimo, yo no me imaginaba porque al momento de que la basura no se lleva el vidrio y esto, el volumen es muy alto del reciclaje de vidrio. Entonces la basura no se la quiere llevar y nosotros en este momento lo que hacemos es en hoteles, restaurantes, la gente de su casa viene, nos regala sus botellas. Nos encantaría que ustedes se acercaran a nosotros y nosotros poderles decir qué pueden hacer con esas botellas que se tiran a la basura y poder darle una segunda oportunidad a esas piezas. Y es que a diferencia de otros, el vidrio como material reciclado tiene una infinidad de usos, abriendo la puerta a la imaginación y al lado artístico. Al convertir las botellas de vidrio en otros objetos, se elimina la huella ecológica que se dejarían en caso de que esos mismos recipientes lleguen a los tiraderos de basura. Compromiso con la sociedad. Como empresa socialmente responsable, además del trabajo sustentable que realiza, 830 invita a los jóvenes estudiantes de arte para que plasmen su imaginación en los artículos de vidrio, dándoles un espacio de expresión. Lo que hemos hecho es jalar a chicos que están estudiando arte y ellos nos pintan las botellas, nos pintan los vasos y se les paga a ellos. Entonces, al mismo tiempo que están en la adolescencia, que tienen que expresar sus habilidades y todo esto, al mismo tiempo ellos están transmitiendo eso en su arte, en el pintar, en el transformar y se sienten útiles. Proceso. 1. Se reciben las botellas de vidrio. 2. Clasifican las botellas de acuerdo al color y otras características. 3. Se limpian de polvo y etiquetas para que solo quede el vidrio. 4. Llevan las botellas al horno donde se funden a 830 grados, aproximadamente durante 30 minutos. 5. Dependiendo el caso, se pasa la pieza fundida a corte, lijado, pulido o decoración. Cultura del reciclaje. Es importante considerar que el vidrio, al igual que otros materiales como el cartón, papel, aluminio y plástico, puede tener una segunda y hasta una tercera vida mediante el reciclaje. Puede ser algo desde casero, de que tú puedas hacer una lámpara con tu botella, puedas hacer unos vasos, puedas ocuparla de florero, hasta ya ponerla a fundir, que ya necesitan hornos, ya necesitas otro material. Pero el simplemente hecho de volverla a recuperar y darle otra vida, o sea, una segunda o tercera oportunidad, eso ya habla muchísimo. Hasta hace unos años se tenía la creencia de que las botellas de vidrio que desechamos en el día a día van a parar a la basura. Pero con empresas como 830 podemos donarlas para reciclaje. Al ser un proceso artesanal, mediante la fusión de vidrio, pueden lograrse piezas únicas, dignas de ser expuestas en galerías de arte. Estamos en galerías de arte, donde mandamos nuestras piezas que son de vidrio, y hay piezas que salen como muy muy únicas, como del tornillo, lo del barquito, o piezas ya de cuadros. Que ya al momento que se maneja el reciclaje en los cuadros, es al momento de que se hace la pieza, todo lo que nos sobra de vidrio, que antes se iba a la basura, ese vidrio lo fundimos, bueno, se coloca encima de la pieza a fundir, y va quedando fundido las dos piezas. La pieza principal y lo que antes era nuestro desperdicio de vidrio, y dan pequeñas texturas. Entonces, van dando textura al vidrio, y hacemos que de esta manera, el reciclaje de antes que era nuestra basura de vidrio, se convierta en un objeto de valor. Y nuestro teléfono es 777-5635-466, y estemos en las redes sociales como 830, 8 con número y 30 con letra, en Facebook, Instagram y TikTok. ¡Gracias!